Este vídeo es necesariamente para demostrar lo que se puede hacer con materiales aseos. No realizar ninguna de las armas o experimentos aquí mostrados en la supervisión de un adulto y tomando todas las medidas de protección adecuadas. No me hago responsable de no haber uso de ser cuidado con la formación aquí mostrada. Hola amigos, hoy vamos a hacer un cañón de fósforos. Para ello vamos a necesitar los siguientes materiales. Una sierra, una brocheta de madera, en este caso mide 35 cm de largo, un trozo de papel de aluminio que tengáis por casa, un encendedor, un par de pinzas de oficina, una caja de cerillas y este es el resultado final que luego veremos en acción. El primer paso será hacer el tubo de nuestro cañón. Para ello pondremos el papel de aluminio en uno de los extremos e iremos enrollando poco a poco sobre la brocheta. Una vez que tengamos ya todo el papel de aluminio enrollado, lo sacaremos un poco, más o menos hasta este punto y ahí lo cerraremos. Lo cerraremos apretando con fuerza. Este va a ser el final del cañón. Y cortaremos el sobrante. Para asegurar mejor y que no se escape por ahí los gases al producirse la explosión, daremos unos golpecitos y bueno, ya estaría. Ahora retiramos la brocheta y para evitar que se nos despliegue lo que es el cañón o se nos abra, ponemos un poco de cinta adhesiva. Ahora vamos a poner los pies al cañón o las patitas. Tiene que quedar estable. Ahora vamos a conseguir lo que va a hacer la explosión. La explosión la hará las cabezas de cuatro cerillas. Podéis poner cuatro o cinco, más no hace falta. Las ponemos en un papel en forma de cuña. Así, pues bueno, para introducirlas ahora dentro del cañón pues no habrá ningún problema. Con mucho cuidado de no derramarlas. Bueno, si se nos cae alguna, pues sin problema la volvemos a meter y ya está. Las metemos todas dentro y con la brocheta las empujamos hasta el final. Bueno, quitamos lo que son las patitas para que pase bien la brocheta y luego las volvemos a poner. De esta manera y ya estaría, digamos, lo que es el cañón cargado. Ahora vamos a poner el proyectil. El proyectil será un trozo de la misma brocheta que hemos usado para hacer el cañón. Bueno, cortamos un trocito y como es de la misma brocheta que hemos usado pues entra muy muy justa. Y bueno, será un proyectil perfecto. La metemos un poquito sin apretar mucho ya que podríamos reventar el cañón. Lo justo que notemos un poquito de presión y ya estaría cargado nuestro cañón y listo para disparar. Bueno, vamos a intentar disparar aquí al Playmobil que como veis lleva casco y todo así que no va a sufrir ningún daño. Bueno, para dispararlo con un encendedor le tenemos que dar calor a lo que es la parte trasera del cañón donde están los fósforos. Y nada, pues ahora veréis cómo funciona. Como podéis ver sale con bastante, bastante fuerza. Este es el segundo tiro. Este ha sido un éxito. Podéis ver cómo le hemos volado los pies al Playmobil. Y bueno, el tercer tiro vamos a hacer Diana en ese rectángulo. Tercer tiro, vamos para allá. Recordad que este vídeo está protagonizado por Llega Armas. Bueno, ahí podéis ver el agujero. Muy, muy potente para tratarse de cuatro simples fósforos. Un saludo, compañeros. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.